Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí en el campo Dunkerque. Hoy probaremos el Rapax, este bichillo que me han hecho ligar un compañero. Probaremos a ver qué tal. Tiene toda la pinta de que se va a portar muy bien. A ver qué os parece. Dentro vídeo. ¿Qué? Muerto. Lo veo, lo veo, lo veo. A ver si llego. No haya muerto. Lo veo. Mike, Mike. Va a pasar por detrás del árbol. Cubre la derecha, Mike, porfa. Cubre la derecha, la rampa, la escalera. Agáchate ahí. Muerto. Muy bien. Le he dado, le he dado. El de la pared. Muerto aquí. Qué bien que va esta mierda. Favre, reúne un equipo, reúne un equipo y salir fuera. Tenemos que salir fuera de ahí. No hay un equipo. No hay un equipo. Me toca la izquierda, yo no sé si hay gente. Andi no curde. Vale. Bien, bien. ¡Vamos ganando! Vamos ganando. Hay una recta en columna, Andi. Hay tres, tres delante, eh! Venga. A mi orden, a mi orden, a mi orden. B.m. el contacto está una a la izquierda pero el bombillo y otro abajo debajo de las escaleras copiado mira acaba de arriba entra un parque muerto muerto ya para casa otra vez qué grande donde está recto donde detrás del árbol y aquí no lo vas a ver desde donde está el niki detrás del árbol se supone que hay uno y aquí a la izquierda lo ves le he dado el del árbol está muerto copi hay otro hay otro recto del árbol vale es el miki espérate espérate donde está donde está no sé pero le digo por no sé dónde vale veis la bola veo la bola en la esquina en la esquina de la bajada le he pegado le he pegado se ha ido bien hay otro hay otro mira tío chicos necesito su presión a la esquina, justo a la esquina donde gira, me he cargado uno venga chicos, tenéis que conseguir como sea la bandera abajo aquí uno, primero parapeto, primero parapeto uno, cubre por aquí, levanta, sube, baja, dispara, rápido, que no te vea, está justo en la esquina izquierda, rápido, baja el sap no, coño, te estoy avisando, quédate, tenes torriquete, corre, corre y vuelve exacto tío, exacto tío, ahí, 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 los que sabéis tío, movétanos a los que estén más a cazar uno menos, uno menos en este parapeto, baja, baja en este parapeto, de allá, por la pared, a ver si lo ves, en el lado de la pared hay uno, aquí, yo cobro por derecha, ¿vale? bien, les he dado, les he dado vale, en el hospital tengo a uno, necesito una distracción a la izquierda, porfa derecha, tenéis dos, comprometido una distracción a la derecha, a ver si retrocede el espíritu en el hospital tenemos uno vale vale